Yo me voy No es posible continuar, es mejor decir adiós, quizás mañana me recuerdes y me extrañes corazón Me diré que tal vez nunca te olvide y recordaré tus besos, es posible Pero ya volver contigo nunca, nunca lo haría, aunque se me parca el alma, pues te quiero todavía Te di, todo el cariño que yo tenía, te di, te di, todas mis ansias, las alegrías que habían en mí Te di, todo el cariño que yo tenía, te di, te di, todas mis ansias, las alegrías que habían en mí Te diré que tal vez nunca te olvide y recordaré tus besos, es posible Pero ya volver contigo nunca, nunca lo haría, aunque se me parta el alma, pues te quiero todavía Te di, todo el cariño que yo tenía, te di, te di, todas mis ansias, las alegrías que habían en mí Te di Te di